Hola, soy Jordi y voy a presentar el libro de Valle de los Lobos. Este libro llegó a mi mano gracias a un compañero mío, que me lo recomendó porque decía que era interesante y muy misterioso. Su doctora es la española Laura Gallego, que también ha escrito historias como Dos velas para el diablo y La llamada a los muertos. La historia de Valle de los Lobos cuenta que trata de una chica llamada Dana, que conoce a un hombre que resulta ser un maestro de magos. El maestro lleva a Dana a su hogar con el mejor amigo de Dana, llamado Kai. Es un chico invisible que Dana solo ella puede ver, pero parece que su maestro también nota su presencia. Dana estudia hechicería con otro aprendiz llamado Elfos. Con el tiempo, Dana y Kai van creciendo y se van enterando de los misterios que hay en el hogar del maestro, como la maldición del lugar donde habitan y la verdadera identidad de su maestro, que en realidad es un malvado lujo que quiere estabilizar al planeta. El aprendiz se enfrenta a su maestro y no descansa hasta impedir ese malvado deseo de su maestro y al final acaba, que al final acaba arruinando. Y de la historia me quedo con la frase que dice al final Dana, cuando me dice este maestro, que aunque seas muy inferior a otras personas, puedes derrotar a cualquier persona, sea como sea. Y este libro se va poniendo a aquellas personas que les guste fantasía y es mi historia de la vez. ¡Gracias!